Agradezco a mis antepasados sus logros y su poder implícito en mi sangre. Heredo todo lo bueno y limpio mi ADN generacional. Hoy rompo, pulverizo, destruyo y desintegro toda negatividad instaurada en el árbol genealógico de mi padre y de mi madre. Limpio mi herencia genética desde la primera generación y hoy instauro para mí y mi descendencia bendición, felicidad, salud, prosperidad.